¿Qué es la mecánica de los hechos? Seleccionan a las personas en el interior del banco, alguien se infiltra, hace la cola, simula que está haciendo un trámite y luego de eso observan a la persona que es la que saca el dinero, lo marcan, lo siguen, establecen el perímetro, el vehículo que están usando, luego de eso se organizan, se conectan y lo siguen. Montan un seguimiento como fuera un seguimiento profesional de la policía y luego de eso los abordan, los intimidan, sustraen el dinero y rápidamente conociendo los lugares de cómo pueden escapar se disuaden y son muy difíciles de detener.